La Delegación Regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Dalila Díaz Mora, de 15 años de edad, y a Tatiana Merazzi Díaz Mora, de 12 años de edad, quienes desaparecieron desde el pasado 11 de marzo de 2018. Cualquier información que se pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 8-8-645 del Centro de Información Confidencial. ¡Gracias!